Es que es Mitzvah Hashem. Seguramente hay otros motivos también que no sabemos. Sabemos un poquito, pero Hashem tiene otros motivos muy profundos. En Israel, con Hashem están sedientos, ansiosos de cumplir la voluntad de Blaholam. La verdad más grande que les puedo dar, igual como ahorita, demostraron su amor a las milagros, que esforzaron, llegaron, donaron, participaron en diferentes formas para cumplir la vida. Siempre que tengamos todos el amor a las mitzvot. Amén. La verdad más grande que no hay que hacer amotas a Hashem. Toda la mitzvot, más y menos. En el car y el mundo, en 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 el mundo. En el car y el mundo, en 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 el mundo. Amén. Y hay razón que también esta amor a la Torah, que todos ustedes encontraron, se inculca también en sus hijos, los descendientes. Para todos los que seamos, que tengamos, que tengamos, que tengamos, que tengamos, que tengamos, que tengamos. Amén. Y hay razón que el Torah nos dedica con salud, con bienestar, con prosperidad, con sonar, que el Señor nos proteja, por todo el Señor nos rodece. Así que nosotros enachesemos, siempre en seguir en la iglesia en los grains y nosotros, y en todos los niveles que nos rodean en la iglesia. Amén. Cuatro años. Y está participando, haciendo el proyecto que va a recibir esta tarde. Y todos los demás que apoyamos la candidatura. Es todo la fútbol. Ahí vamos a trabajar mucho para hacer de este evento el gran éxito de la fútbol. Gracias.